¡Ah! Tú no sabes que muero por tu amor No te lo imaginas Pero si es la vida ¿Qué le voy a hacer? Me palpita el corazón Cuando te veo llegar Y se me cierra la garganta al respirar Tú no sabes el dolor Me siento cuando te vas Y solo pienso en poderte Y enamorarte Si te veo quiero hablarte Y decirte lo que siento Pero mi cuerpo tiembla por dentro Solo quiero conquistarte Y con un beso desfogarme Este juego que llevo en mi interior Siempre tan sencilla Como buena amiga Pero no sabes que muero por tu amor No te lo imaginas Pero si es la vida ¿Qué le voy a hacer? Me palpita el corazón Cuando te veo llegar Y se me cierra la garganta al respirar Tú no sabes el dolor Me siento cuando te vas Y solo pienso en poderte enamorar Me palpita el corazón Me palpita el corazón Cuando te veo llegar Son tus dulces labios Los que quiero yo besar Me palpita el corazón Me palpita el corazón Me siento cuando te vas No, no, no Se me acaba la paciencia Si no tengo tu presencia Soy un hombre destrozado Me siento fracasado Me está matando Me está matando sin piedad Si yo me muero porque tú hiciste Y ya tú La bala va a quedarse triste Dame mambo Dame un sabor Vamos, juguentino Te muestras que tú eres Que tú eres el chico divino Ay, 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 ay Mira qué fino Oye, te quieren matar de corazón Pero no, que no, que no Si yo me muero mañana Yo me pregunto qué va a ser La Habana Y te vas a morir de celo ¿Por qué? Porque La Habana vale aquí para el cielo Si yo me muero mañana Yo me pregunto qué va a ser La Habana Y te vas a morir de celo ¿Por qué? Porque La Habana vale aquí para el cielo Sufre Ahí Te vas a morir de celo Porque La Habana vale aquí para el cielo Te vas a morir de celo Porque La Habana vale aquí para el cielo No me suelta No me suelta No me suelta La Habana no me deja No me deja La Habana ni me quiere Si me quiere La Habana charanquera Charanquera Si me quiere La Habana no me suelta Y se molesta La Habana no me deja No hay manera, la van a mí me quiere, si me te quiere, si te gusta la vanera, la van a mí me sueltas, ni un momento, la van a mí me deja, yo contento, la van a mí me quiere, y eso lo siento, la van a mí me sueltas, si quiere apuesta, la van a mí me deja, te doy lo que tú quieras, la van a mí me quiere, te juro que me quiere, la van a mí me quiere, Cuba entera. Llora, llora ahora. Preparado. Ajá, sé que te encanta, mano para arriba que se va con la charanga. Te vas a morir de cerebro, porque la van a van a equipar el cielo.